El precio de los huevos se ha incrementado notoriamente en la ciudad de Macas. Según aducen los propietarios de los abarrotes del mercado municipal, sería por la gripe aviar que está afectando a los avicultores, especialmente de la sierra. Algunos nos critican, nos dicen, nos insultan y nos dicen que nosotros estamos vendiendo muy caro los huevos y otros productos que han subido también. Pero para darles a conocer que ahorita nosotros estamos dando los huevos, la cubeta del huevo, 4 con 25, pero ya nos informaron que para la próxima semana se va a vender ya para 5 dólares la cubeta. Porque el por qué es que no hay gallinas, todas se han muerto con la peste, con todo eso que nos han dicho. Bueno, ya la gente sabe, pero algunos ya nos dejan diciendo que somos carelas, que nos insultan. Pero bueno, ahí le damos porque somos nosotros aquí en el mercado y vivimos para servirles al pueblo. Y estamos para servirles al pueblo. Antes nosotros vendíamos a 3 dólares la cubeta y hasta 3.50 dábamos la cubeta, según el tamaño del huevo. Ya. Pero ahora ha subido para 4.25 esta horita. Actualmente estamos vendiendo 4.25. Así como le digo, para la próxima va a estar para 5 dólares. Los huevos están, o sea, así suben, un mes sube, otro mes medio baja un poquito, pero más sube que bajar. Ahorita cuesta, para nosotros nos dan a 3.75, para nosotros vender a 4 dólares. Así dejaron los huevitos más gruesos. Los más pequeñitos un poquito menos, pero esos más gruesitos están así. Están así. Traen de allá de la misma avícola, le suben. Sí, así dicen que la han subido. No sé por qué será de subir. El huevo ahora está demasiado caro. Ahorita estamos vendiendo el huevo a 4.25 la cubeta. Está demasiado caro. Eso porque la semana pasada vino un poquito menos. Ahora mismo de la granja que llamó el día de ayer, dice que en la misma granja ya está a 4 dólares con 10 centavos. Y ahora esta semana va a venir más caro, no sé cómo será de vender. Está muy caro porque las gallinas, dice que miles de gallinas se han muerto y por eso está demasiado caro los huevos. El precio del arroz también ha subido. Entre otros productos de la canasta básica informaron con preocupación. Los productos de primera necesidad nos informaron desde Cuenca y Guayaquil que el arroz ha subido. El arroz está, el arroba, el latino está para 9.50 y el, bueno, todas las calidades de arroz han subido. Eso nos informaron desde Cuenca y Guayaquil. Todavía no sabemos porque ya todos los productos van a subir, dice, todos los productos. Ajá. Y eso, no sé, a quién tenemos que acudir y recorrer para que nos digan, pues, ¿por qué sube? Cada vez, cada vez está subiendo los productos. Porque antes no era así. Antes no era así. Y entonces ahora, ¿por qué el producto está subiendo cada rato? Cada rato está subiendo y no se estabiliza un solo precio. No, todo se mantiene ahorita. El arroz ha subido un poquito, el arroz. Y ya todo, se mantienen las cosas otras. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona Santiago.